Un agradecimiento a todas las peticiones que se han hecho en base al trabajo que está haciendo el municipio y de parte de nosotros, para si a la Presidenta le agradecemos mucho las respuestas prontas, porque si en realidad aquí ya tenemos tiempecito viviendo y vaya que habíamos sufrido por la luminaria que hoy en el día se están cambiando.